Bienvenido a tu clase de euforia, mi nombre es Adrián Godínez y yo soy tu training partner. El día de hoy voy a tener el honor de acompañarte en esta clase de entrenamiento funcional para la disminución de la grasa. Para la sesión del día de hoy vamos a ocupar de material un peso externo, puede ser una mancuerta si tienes en casa o si no, un garrafón con algún líquido que pese entre 5 y 10 litros. Ve por tu material, prepara tu espacio y ayúdanos a convertir ese hogar en tu mejor gimnasio. Así que, si ya preparaste tu materia y ya acomodaste tu espacio, pues arranquemos como siempre con nuestro calentamiento. Como siempre vamos a arrancar de menos a más, piernas abiertas a la anchura de los hombros, talones atrás. Importante que lubriquemos todas y cada una de nuestras articulaciones para poder así entrenar a una intensidad mayor. Rodillas arriba. Necesito que mantengas ese ritmo fluido y que poco a poco empieces a meter mayor movilidad a tus articulaciones. Genera una abrazada alternada, llevando brazo contrario a pierna que se esté elevando. Mantén esa abrazada. Cuando diga pausa, vas a dejar una pierna arriba y la otra pierna en apoyo. Bien. Prepara. Pausa. Mantén ahí. Continúa con la marcha. Cuando vuelvas sin pausa, lo que haces es intercambiar extremidades. Pierna y brazo contrario. Pausa. Mantén la estabilidad. Mantén ahí. Objetivo importante. Cuando marcas la pausa, la pierna de apoyo es muy estable y muy firme. Continúa. Vuelves a alternar. Pausa. Perfecto. Continúa. Vuelves a alternar. Pausa. Mantamos piernas abiertas en la anchura de los hombros nuevamente. Abajo tocamos punta. Perfecto. Empieza ya a adaptarse al cuerpo y empieza a elevarse esa temperatura. Detene el movimiento. Brazos al frente. Brazos al centro. Toco cadera. Arrancamos con unas sentadillas. Abajo sentadilla. Arriba. Abajo sentadilla. Arriba. Cuando estés arriba, los brazos van por un costado. Cuando estés abajo, los brazos van enfrente. Abajo. Mantén ahí. Arriba. Brazos por un costado. Vuelve. Abajo. Mantén ahí. Sube. Sube. Arriba. Mantén. Abajo. Mantén en esa posición. Manos al piso. Vámonos a posición de plancha. Regreso. Camino hacia atrás. Medio sentadilla. Vuelvo. Voy a posición de plancha. Mantén. Regreso. Voy a sentadilla. Última. Bajo. Posición de plancha. Elegro brazo al frente. Como si quisiera tocar el monitor. Cambio. Importante. Tu vista al piso. Regreso a posición de plancha. Remo. Cambio. Remo. Regreso a posición de plancha. Camino con las manos hacia atrás. Y me pongo de pie. Regreso a sentadilla. Subo. Sentadilla. Subo. Sentadilla. Y a mi señal, subo, pero con un salto. Arriba. Está bien. Necesito que ese salto no sea tan alto. Subo. Cuando salgas. Brazos por un costado. Cuando caigas. Rodilla estable. Salto. Pequeño saltito. Salto. Salto. Última. Salto. Y recupero. Relaja esas piernas. Arrancamos con un trote. Trotecito en el lugar. Recuerda que este trote lo vamos a llamar ahora trote bajo. ¿Por qué trote bajo? Porque se le dan un poco los pies. Mantén aire. Con este trote bajo. Con mi señal. Vas de frente. Venga, venga. Acércate a mí. Acércate a mí. Regresa. Mismo trote bajo. Mueve sus brazos. Vuelve. 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 Regresa. Mantén tu lugar. Mantén ese trote en tu lugar. Y ahora nos vamos a ir a un trote medio. El ejemplo con las rodillas. Se llama trote medio. Porque casi la rodilla llega a la cadera. Importante. En todos los trotes. Ir acompañando con la abrazada. ¿Te acuerdas lo que hicimos en la marcha? Abrazada contraria. A pierna que se esté elevando. Trote medio. Voy al frente. Acércate. Regresa. Arregresa las rodillas. Voy al frente. Arregresa las rodillas. Regresa. Mantén tu lugar. Último ejercicio. Nos vamos a jumping jacks. Bien. A mi señal. En tres. En dos. Arregresa. A esto le vamos a llamar jumping jacks corto. Porque el brazo se eleva a la altura del hombro. Y la apertura es muy corta. Mantén ese movimiento. Acelera un poco el paso. Paso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y pausa. Pausa total. Recupera. Estoy seguro que se elevó la temperatura. Estoy seguro que salió o está a punto de salir esa botita de sudor. Y eso quiere decir que esto ha sido muy calentamiento. Les recuerdo. La clase de euforia está llevada por ejercicios cardiovasculares. O también los llamamos metabólicos. Y ejercicios de fuerza. O de musculación. Bien. Vamos a arrancar con el bloque metabólico. Donde tienes que empezar a sentir un poco de fatiga cardiovascular. Bien. Algo parecido como con lo que cerramos ahorita. Así que prepara tu espacio. Puedes dejar tu manguerna por un costado. Libera el espacio. Y te voy a ir diciendo ejercicio por ejercicio. Vas a seguir mi ritmo. Va a haber un tiempo de trabajo y un tiempo de descanso. Eso lo tienes que respetar. Arrancamos con el trote bajo. Ese trote bajo y movimiento de brazos. Bien. Ya ponte de pie. Haciérdate. Tienes 10 segundos. Y arrancamos con nuestro primer bloque metabólico. 3, 2, arrancada. Ahora necesito que aceleres un poco más el paso. Ya calentamos. Ya aprendimos el movimiento. Pausa. Excelente. Te recuerdo que en la clase de euforia tenemos un tiempo de trabajo de 10 segundos. Por un tiempo de descanso de 20. El descanso ahorita es total. Así que vuelve a repetir el mismo ejercicio. Y necesito que aumentes la velocidad. Prepara. 5 segundos. Arrancada. Arrancada. Movimiento de brazos. Aceder un poco el paso. Pausa. Excelente es el movimiento. Vámonos por nuestro segundo ejercicio de la clase. Jumping jack corto. Y de hecho lo hicimos corto para que lo prendieras y porque en este corto vamos a poder aumentar la velocidad. Así que 5 segundos. 3. Sigue bien. 2. Arrancada. Arrancada. Acelerce el paso. Espalda estrechida. El córceo eleva hasta el hombro. La apertura de piernas. Pauta. Corra. Muy bien. Si tú haces estos ejercicios a velocidad, vamos a liberar procesos internos que nos ayudarán a eliminar eso. Ahora, si por algún motivo no lo puedes hacer rápido, no te preocupes. Será el objetivo de las siguientes clases. Hay que aprender bien la técnica. Arrancada. Repetimos. Recuerda que cada ejercicio se repite dos veces. Pausa. Excelente. Vámonos al tercer ejercicio. El tercer ejercicio va a ser el trote medio. Y este trote medio te vas a quedar aquí en el lugar. Recuerda que el trote medio sube hasta aquí. Bien. Prepara. En 3. En 2. Arrancada. Movimiento de brazos. Acelera un poco. 3. 2. Pausa. Excelente. Muy bien. Sé que empieza a fluir ya ese movimiento. Y eso es lo que pasa en la clase de euforia. Por eso esa secuencia que lleva te ayuda a entrenar cada vez más en el umbral de la intensidad. Prepara. Arranca. Vámonos. Arriba esas rodillas. Mueve esos brazos. Si puedes, aumenta la velocidad. En la cabeza. 4. 2. 4. Pausa. Excelente. Vámonos por nuestro cuarto y último ejercicio. Este cuarto y último ejercicio va a ser desplazamiento frente a reversa. Normal sin bater combatir el tobillo. Voy de frente, voy de revés Prepara En tres, en dos Arranca, voy de frente Freno, voy de revés Freno, voy de frente Freno, voy de revés Freno, voy de frente Freno, voy de revés ¡Excelente! No te preocupes si no puedes desplazar tanto O puedes acelerar tanto No te preocupes Con dos o tres metros Que puede ser este ejercicio más que suficiente Bien, ahora si tienes un espacio más amplio Qué mejor que hacerlo así En tres, en dos Arranca, acércate Freno, regresa Freno, me acerco Freno, regreso Freno, me acerco Freno, regreso Freno, excelente Muy bien Se acabó Ventila, recupera Se acabó el primer grupo que estamos limpiando A la clase Bien Primero, lo que me da por ejemplo concluyo Be por agua Si es necesario hidratar Y prepara el equipo Para el bloque de fuerza Tenemos un minutito de descanso Nada más Así que ya trae tu herramienta de fuerza Y te voy a explicar Vamos a utilizar esta mancuerna Para poder generar mayor fatiga muscular Ese es el objetivo De los ejercicios en fuerza Así que por favor Ve y atención a estos ejercicios Mancuerna al centro Piernas abiertas al ancho de los hombros Posición inicial de sentadilla Y de aquí Subo Empujo Banjo Sentadilla La mancuerna puede O quedarse a centímetros del piso Subo Ahorro primero Y empujo Puedes empujar Tanto abierto como cerrado Siempre y cuando Siempre la espalda esté derecha Acércate Tenemos 10 segundos Primer ejercicio Brazo 1 Segundo ejercicio Brazo 2 Acércate ya 5 segundos Piernas abiertas En 3 En 2 Arranca Empuja Regresa Sentadilla Hombro Empujo Hombro Sentadilla Hombro Empujo Espalda derecha Hombro Sentadilla Hombro Empujo Hombro Sentadilla Siempre mantén rodillas Flexional y espalda derecha Hombro Empujo Hombro Abajo Hombro Empujo Espalda derechita Regreso Bajo Sigo con la espalda derecha Que está al frente Hombro Empujo Hombro Sentadilla Hombro Empujo Hombro Sentadilla Y descanso Algo que no te conté Del bloque de fuerza Es que son 40 segundos Aquí es un tiempo más amplio Y solamente se hace una vez cada ejercicio Así que por favor ahora Cambia de brazo Y replica la misma técnica 5 segundos Prepara En 3 En 2 Arriba Hombro Empujo Hombro Sentadilla Hombro Empujo Espalda derecha Hombro Sentadilla Sentadilla Vista al frente Hombro Empujo Hombro Algo que te puede ayudar es esto Inhala abajo Exhala Empuja Inhala Pasando Exhala Inhala Exhala Inhala Exhala Hombro Hombro Sentadilla Vista al frente Hombro Empujo Hombro Sentadilla Descanso Al momento de empujar Exhala te va a ayudar a frecultar más músculos centrales y a mantener estabilidad Segundo, pero más bien, tercer movimiento, tercera ejercicio, segunda técnica Mancuerna por un costado Media sentadilla, puertas centradilla, espalda derecha Bien Acércate Y arranca Arriba A eso es lo que llamamos reno cerrado Voy vista al frente, esto mantiene el movimiento Con mano contra allá puedes apoyarte y mantener Vista abajo Vista al piso Y trata de llevar ese codo lo más arriba que se pueda Procura no rotar el tronco Y que el tronco, pecho, ombligo, siempre dan al piso Continúe Poco arde la espalda y arde el hombro Pausa Ese es uno de los objetivos del bloque de fuerza Diferente al bloque cardiovascular o metabólico Que era esto en este sardón muscular, la partida muscular Cambio de lado, te doy un tipo rapidísimo Mede sentadilla, saca cadera Y vas a ser mucho más estable Prepara En tres En dos Arranca Esta mano puede estar acá Puede estar acá O puede estar aquí Como seas estable Súbese con lo más que puedas Y que tu tronco vea siempre hacia el piso Espalda derechita Recuerda sacar esa cadera Para mantener más estabilidad Continúa Abre Abre ese músculo Es el objetivo del bloque de fuerza Pausa Y descansamos Terminó el primer bloque de fuerza Te felicito Lo hemos hecho muy bien en equipo Y hemos identificado muy bien Las características de la clase Bloque metabólico Bloque de fuerza Bloque metabólico Bloque metabólico 10 por 20 Bloque de fuerza 40 por 20 Bien Importante Para que te acuerdes que Cuando hacemos cardio dura menos Metabólico Cuando hacemos fuerza Dura más Bien Así que prepara Hidrata Recupera Ventila Y prepárate para el segundo bloque Cardiovascular O metabólico Vamos a hacer los mismos ejercicios No nos vamos a complicar Bien Pero necesito Que lo hagas a mayor velocidad Si lo logras hacer a mayor velocidad Vamos a obtener mejores beneficios La velocidad la vamos a ocupar En este bloque cardiovascular Bien 20 segundos acércate Recuerda cuál es el primer ejercicio Con este corte Con este primer ejercicio Trotecito bajo Bien Arrancamos con ese trotecito bajo Prepara En 3 Prepara En 2 Y arrancamos Y arrancamos Y arrancamos Abajo 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 Y se trote Apenas Y se levanta el pie Pero aumenta la velocidad Mueve los brazos Pausa Pausa Importante Es el movimiento de brazos Movimiento fluido Va a lograr que puedas hacer el ejercicio a mayor velocidad Bien Segunda repetición Todos los ejercicios se repiten en dos veces Prepara En 3 En 2 Arrancamos Bien A ver Acelera 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 Abajo Y hay que tratar de hacer la velocidad 3 2 Arrancamos No me dejes Sobre De esta clase Venga Pausa Excelente Punto importante aquí Mantener siempre espalda derecha Y activar muy bien el abdomen Para que no estés bailando nuestro trono Bien Mucha, mucha estabilidad Prepara 5 segundos Segunda repetición de esto En 3 En 2 Paunos Acelera Acelera Acelente Terminamos el segundo ejercicio Tercer ejercicio ¿Recuerdas? Trote medio Diferencia entre el trote bajo y el trote medio En la altura de la rodilla Casi llega hasta la tarde Movimiento de brazo Es igual En 3 En 2 Advanta En la altura de la rodilla En la altura de la rodilla Y aumento de velocidad Espalda derechita Tufa Tufa Excelente Recuerda Brazada Contraía la pierna que se está levantando Una vez más Ayúdame a que si puedes aumentar la intensidad Por favor, hazlo Eso es 3 Pausa Venga Muy bien Vámonos por nuestro cuarto y último ejercicio De El bloque metabólico El bloque metabólico Frente Reversa Bien Si no puedes mirar Frente Reversa No te preocupes Hazlo lento En 3 En 2 Arranjamos Lento Si no puedo acelerar Y voy lento Vamos al frente Pausa Excelente Te voy a costar este mismo ejercicio Pero ahora En un ángulo lateral Bien Prepara para que veas que no hay que desplazarse tanto Para poder hacer este ejercicio En 3 En 2 Arranjamos Voy de frente Voy de reverso Voy de frente Voy de reverso Voy de frente Voy de reverso Voy de frente Y pausa Excelente Acércate Ven Acércate ese monitor Siempre en esta clase Cerramos con un puño Así que dame ese puño Lo hemos hecho bien en equipo Y vámonos por nuestro segundo bloque de fuerza Así que prepara Frente tu equipo Y tienes un minuto de descanso Conscientes Conscientes El cuerpo Nos interesa mucho Que nos expreses como te sientes con nuestras clases Por eso te invitamos A que en nuestras redes sociales En donde vean nuestro video Por favor comentes que te pareció Y como te sentiste En verdad Esto nos ayuda mucho A planificar las futuras clases Así que Bueno Sin más por el momento Vámonos por el bloque de fuerza Y vamos a repetir los ejercicios Hombro Subo Hombro Sentadilla Trabajo de un lado y del otro Remo Trabajo de un lado y del otro Bien Prepara Veinte segundos Ya acércate Acércate Veinte segundos Diez segundos Y empezamos el segundo bloque de fuerza Bien Cinco Posición Cuatro Tres Vista al frente Dos Arranca Hombro Empujo Sentadilla Hombro Empujo Sentadilla Hombro Empujo Hombro Sentadilla Vista al frente Hombro Empujo Hombro Vista al frente Hombro 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 Recuerda exhalar Siempre con empujas Activo músculos centrales Hombro 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 No me interesa el número de repeticiones Me interesa que termines sin pausa Que sea muy fluido Bien Hombro empujo Cambio de lado Prepara Cinco segundos Empieza a salir la gotita de sudor Tres Dos Arranca Hombro 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 Lista al frente Venga, el cuerpo es el centro de ese movimiento baja Sentadilla Vespiones rodillas Hombro Sentadilla Hombro Sentadilla Hombro sentadilla hombro, esta mano también puede ir de apoyo en la otra cadera, y es válido, o puede ir acá, vamos a, excelente, lo hemos hecho muy bien, sé que ahora sí se sintió la podría muscular, vámonos al ritmo, bien, arrancamos el primer brazo, brazo contrario al que terminé, y posición, tres, dos, lo mismo que en el anterior, esta mano puede ir en el cuerpo apoyándose, acá, o puede ir acá, no se les olvide en realidad el glúteo, eso genera una estabilidad mayor, de la zona baja de la espalda, eso no tiene que causar molestia, si por algún motivo se te fatiga mucho la espalda baja, puede ser normal, por falta de trabajo en esta posición, regarla tu mano en algún mueble, en alguna base firme, pausa, si recargas tu mano en alguna base firme, te va a exigir menos trabajo a la zona central, y por ahí de la espalda baja, vámonos del otro lado, bien, último ejercicio del bloque de fuerza, prepara, posición, levanta la cadera, arranca, que no se consienta, recuerda, no te consientas en los ejercicios, si puedes complicar la técnica, una manera de complicarla, o generar un grado de dificultad mayor, es no apoyarse en el cuerpo, porque eso requiere de mayor estabilidad, y ahí se activan ciertos grupos musculares, recuerden, la clase de euforia, es aquella clase que no nos consiente, pero tampoco nos mata, así que venga, cerremos muy bien esta clase, última repetición, tres, dos, pausa, acérquese ese monitor por favor, acércate, quiero que veas esto, esto se logra con entrenamiento, dame ese puño, lo hemos hecho muy bien en equipo, y te invito a que hidrates y a que relájese, vamos a terminar con nuestro bloque de enfriamiento, la clase del día de hoy, es una clase de 30 minutos, una clase que te va a ayudar a hacer ejercicio para disminuir el stop, sin utilizar tanto tiempo, cuando tengas la oportunidad y tengas más tiempo, te invito a que visites nuestras clases de una hora, pero de no estar en tus posibilidades de horario, con esta clase puede ayudarte a bajar unos cuantos, unos cuantos gramos o kilos de grasa, o a mantener, no siempre tenemos que ir hacia abajo, a veces también las queremos mantener, así que te invito a que ya liberes tu espacio, y que te prepares para el bloqueamiento, veja, no puedo mentir que si se genera una fatiga con esta clase, espero, espero de verdad, te hayas divertido en la clase de hoy, espero también haberte ayudado a aprender nueva técnica o a perfeccionar tu técnica, bien, digo estas cosas, me estoy estudiando antes, porque si no luego se me olvida lo que tengo que decir, mi nombre es Adrián Rodríguez, recuerda, soy tu trae y tu padre, acompañémonos en la fase de entrenamiento, piernas abiertas a la anchura de los hombros, inhalo arriba, mantengo, exhalo por el costado, vuelvo y inhalo, exhalo, manos en cadera, flexionó rodillas, inclina tronco al frente, mantengo ahí, vas a sentir un pequeño calor en la parte de atrás de la pierna, cuando sientas el calorcito ahí mantienes, el objetivo del estiramiento es relajar, recuperar, no arrancar los músculos, regresa despacio, por tal motivo te invito a que cuando sientas ese pequeño calor muscular, ahí mantienes, piernas abiertas a la anchura o más del ancho de los hombros, una mano apoyada en una pierna, la otra mano acá arriba, inclina, mantén ahí, hasta donde permita llegar, apóyate bien aquí, para que te permita inclinar más, regresa, cambio, apoyo mano, elevo, mantengo, vas a sentir un jalóncito desde la cadera, hasta tu tríceps, hasta tu brazo, es el objetivo de este ejercicio, regresa, cierro pierna hasta la anchura de la cadera, pie derecho adelante, mantén, inclina al frente, perfecto, pista abajo de preferencia, pie a tu pie, regresa despacio, cambio de pierna, pierna contraria, inclino, viendo el pie, vas a sentir en la pantorrilla, es el objetivo de este ejercicio, regresa, una mano, un tobillo, mantengo, si esto te causa dificultad por la estabilidad, tómate de algo, de no ser así te invito, a que leves el brazo contrario, regresa, cambia, mantén, regresa, excelente, muy bien, piernas abiertas, a más delancho de los hombros, flexiona rodillas, flexiona lo importante, llevo brazos en medio, como si quisiera tocar el piso, vas a sentir en la parte de atrás de la pierna, hasta en espalda normal, si puedes, deja caer cabeza, y te va a ayudar a atacar, zona de la columna, zona alta, espacio de peste, dos veces, el ejercicio con el que siempre terminamos, piernas abiertas a la anchura de los hombros, inhalo, arriba, largo, exhalo, 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 dejo caer brazos, dejo caer cabeza, y relajo, si sientes mucho calor, mucha palestina, parte de atrás de la pierna, funciona con las rodillas, de poderse, estira, regreso muy, muy lento, uno, dos, tres, cuatro, y repito una vez más, inhalo, exhalo, dejo caer cabeza, y repito una vez más, cuatro, exhalo, pero no, acércate a ese monitor, vamos a despedirnos, gracias por dejarme entrar a tu casa, y poder llevar un poquito, del estilo de vida saludable, mi nombre es Adrián Codínez, y yo soy tu training partner, nos vemos en nuestro próximo entrenamiento, hasta la próxima.